Hola familia, bienvenidos un día más al canal, bueno, estamos en octubre, hoy hace un día fresquito, fresquito de los que a mí me encanta, está el cielo súper nublado, están cayendo gotitas, no lluvia fuerte, pero sí que están cayendo gotitas, o sea, para que me entendáis lo justo para fastidiaros si habéis limpiado los cristales. Así que, bueno, en octubre os voy a enseñar mis favoritos del verano en el tema de maquillaje, lo que he utilizado más. Luego en otra ocasión os enseñaré, pues, de cuidado corporal y os enseñaré de cuidado facial. Así que, si oís ese ruido, es el rumba, que está por ahí limpiando. Esperaros que voy a cerrar la puerta. Ya. Bueno, así creo que me vais a oír mejor. Pues nada, voy a empezar primero de todo, o sea, todo lo que os enseño hoy aquí es el maquillaje que yo llevo hoy. A ver si me acuerdo de cómo iba el... Espera, espera. Es que ya os digo, como esta es la otra... A ver, es la otra cámara. Vale, pues es el maquillaje que llevo hoy puesto. Vale, mira. Venga, pues os voy a empezar a enseñar las cositas. Voy a retirar un poquito así la cámara, pero la voy a dejar así un poquito más cerca para que lo veáis mejor. Bien, en primer lugar, cuando me he puesto base de maquillaje, que ha sido, pues muy poquitas veces, la verdad, pero muy poquitas veces, he utilizado esta prebase. Aquí os la enseño. A ver, que la acerco un poquito más. Aquí creo que la veis. Vale, es una prebase hidratante que tiene efecto glow. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es... Se llama Jelly... Jelly Primer y pone... Es H2O. ¿Vale? Es esta de aquí. Ya os digo, le he utilizado poquito. Hoy sí que la llevo puesta, aunque no llevo base de maquillaje. Pero bueno, la llevo puesta y me llevo más tarde del verano, casi casi ya a finales. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo. Tengo otra prebase por estrenar, pero ya os digo, yo primero quiero terminar una y luego terminar otra. Pero la hidratación que me dejaba y luego poniéndome las bases. El efecto glow me ha gustado mucho. Así que es esta la marca. A ver si... Creo que era de Technic. Si no recuerdo mal. Exacto. Es de Technic. Technic tiene cosas muy buenas. Hay que saber ver reviews de la gente cuando enseña cosas de Technic. Y la verdad, es que yo he encontrado tesoritos y quiero seguir investigando porque es una marca que está bien de precio y... Y a mí pues todo... Bueno, no todo, ¿eh? Alguna cosa me habrá fallado. Pero sí que es cierto que casi todo lo que he probado de esta marca me ha gustado. Bien, una vez ya me he puesto la prebase, vamos a por el corrector. Yo he utilizado, y esto ya lo habéis visto, he utilizado el hidravital de Deli Plus, que mirad ya cómo lo llevo. O sea, todo esto ya está gastado. Me tiene que llegar de Shein, que he comprado una paletita de esas para poder... Que son como de silicona. A ver si me llega. Bueno, pues esta prebase... No, prebase, no. Ay, mirad, ¿sabes lo que me ha pasado? Ay, Dios, ¿qué es eso? Como estoy viendo el foco, al mirar para allá... Buah, me sale ahí los ojos. Bueno, este corrector. Este corrector es hidratante, me gusta mucho. Y cuando se termine voy a ir a por otro. Este es el número 02. Y ya de cara al invierno, pues ya voy a coger el 01. Pero me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Creo que es el primer corrector que he comprado en Deli Plus. Creo, ¿eh? En Mercadona. Si no recuerdo mal, creo que es el primer corrector. Y la verdad es que con la hidratación, con lo bien que se difumina, no sé, me ha gustado. Y luego, otro que también es de Deli Plus, es el pincel iluminador. Este también lo conocéis porque os lo he sacado a varios vídeos. Esto me lo utilizo yo para ponerme aquí en la ojera, en la parte de abajo, un poquito aquí en las líneas, ¿cómo se llama? Naso... Naso algo. Bueno, las que tenemos aquí, para que cuando le den la luz, pues la pulse para afuera y no se vea tanto. También lo llevo puesto hoy. No sé si lo notáis, no lo notáis, pero yo me hago la idea que esto puede funcionar. Más, lo he visto en vídeos, yo no me lo saco de la cabeza. O sea, he visto en vídeos que esto lo hace porque esto es más luz que otra cosa. Así que es cierto que ahora también, cuando se me termine, este no sabes cuando se te termina, porque le tienes que ir dando, es como un bolígrafo, pom, pom, pom. Pues cuando se termine, pues iré a buscar el 01. Bien, una vez ya me he puesto la prebase, los correctores vamos a por la base, o la BB Cream en este caso. Lo que más he utilizado en todo el verano ha sido esta BB Cream de Mercadona, junto con la otra, este es el 01 y tengo la 02. Es el 01, sí. Sí, creo que era la más clarita, la light, exacto. Vale, pues esta tiene el factor de protección 20, lo que va genial, aparte de que tú te pongas el protector que no lo he sacado, que también es de Mercadona, no sé ahora dónde le he puesto, aquí, a ver si me había puesto. Vale, esto también se me había olvidado. Bueno, pero esto lo quería sacar yo con lo de las cremitas y tal. Bien, pues esta BB Cream me ha encantado, me ha gustado muchísimo, no sé, no notaba, yo en verano sabéis que no soporto nada, nada en la cara, y me sentía la piel muy jugosita, te daba un toquecito de color, y oye, con esto he pasado, pues casi, casi todo el verano. El día que he querido ponerme una base de maquillaje, pues por lo que sea, porque vas a salir, te vas a ir a tomar algo o cualquier cosa, la que más he utilizado, que tampoco se ve bien como queda, pero no debe quedar mucho, es esta de tinte serum. ¿Lo veis bien? Vale, es esta, y os voy a... es que me tengo que poner las gafas, no sé por qué me las quito. Pone New Drops, no, New no, Nude Drops Tinte Serum Foundation, lleva, no veo, no veo, que mal lo tengo ya, ahora sí, lleva ácido hialurónico y vitamina E, es de Catriz, y yo utilizaba, bueno, utilizo el número 40. Como yo tampoco he cogido mucho sol, porque no he cogido mucho sol, pues entonces, luego lo cogía, y si me veía ya un poquito la carita clara, pues nada, un poquito bronceador y todo eso, pues se me iba. Pero eso no la recomiendo mucho, también creo que, ¿qué me costó? Siete euros, seis euros, o sea, poquito, poquito, y la verdad es que con esta también voy a repetir, porque voy a tiro hecho, o sea, sé que me ha ido bien, que la piel me quedaba muy bonita, y como aparte lleva la vitamina E y el ácido hialurónico, pues oye, tres en uno, o sea, que genial. Bien, ya una vez ya tengo puesta la base o la BB Cream, una de las cosas que he utilizado, que también os he enseñado para hacerme el contorno, ha sido este, este contorno en crema de Belle, es este de aquí. Chicas, desde que he descubierto esto, ya no quiero nada más, no sé, todavía me queda, porque claro, a ver, bueno, tampoco creáis, eh, tampoco creáis, eh, pero bueno, todavía me queda para unas semanitas, cuando lo he conocido y ya he hecho pum, pum, y pum, 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 se difumina súper bien, he dicho, ostras, pues, para mí, que con brocha me cuesta mucho hacerme el contorno, con esto creo que me lo hago, no bien, porque, pero, más o menos, más o menos bien. Así que este ha sido también un imprescindible del verano y que va a ser un imprescindible del invierno, eso está clarísimo. Más cosas, como coloretes, bueno, pues como el colorete he utilizado todo lo que ha sido coloretes en crema, líquidos o en stick, todo lo que sea crema, no he utilizado nada de coloretes en polvo, ninguno. Yo saco este porque es el que llevo, el que llevo ahora mismo, que es el de Essence, es el de Essence, el Babi Ghost Blush, Liquid Brush, y, eh, el nombre es complicado, se llama Pinkalicious, Pinkalicious, bueno, os lo dejo aquí para que lo veáis, a ver si lo podéis ver bien, no sé si lo estáis leyendo o qué, vale, pues es este de aquí. A mí me ha salvado la vida todo lo que es en crema, o sea, me ha salvado la vida, porque yo no he notado tener la piel cargada, tener ese calor extremo con todo lo que te pones y los polvos y todo eso, yo me, no sé si es también es un poco, que creo que no, vamos, porque estos, pues te dejan la piel jugosita. Igual yo digo, oye, a ver si tú estás ahí pensando que los polvos te dan calor y lo que es en crema no, no lo sé, pero yo he ido súper bien con todas las cositas en crema. Ahora sí, ya visteis el vídeo que me guardé coloretes en polvo, pero bueno, alguno de estos también voy a tener, este por ejemplo, que lo tenía ahí, los otros están guardados, eh, lo voy a dejar, lo voy a dejar, porque el día yo que sé que me apetezca otra vez ponerme crema, pues me lo pongo. Igual pasa con el coloré, con el iluminador, el iluminador que llevo hoy es este de Dely Plus, que sacó con esta colección, que solo sacó este, o sea, no hay números porque solo estaba este, es este de aquí, me encanta, me encanta, es muy fácil de difuminar, puedes ir con tranquilidad porque no se seca, creo que estos ya se quedan en lineal fijo, lo que sí que encontré a faltar yo de esta colección cuando lo sacaron fue un contorno, también para probarlo, pero bueno, espero que algún día lo saquen, y la verdad es que me encanta, me ha gustado muchísimo, ahora también he dejado fuera, iluminadores, pero en polvo, ¿vale? También para volver un poquito, rescatar, pues lo que tenía para invierno, pero siempre uno de estos, este, que también lo tenía aquí, pues va a quedar porque además es que es muy bonito, me encanta. Bien, de máscara de pestañas he utilizado la negra de Essence, que siempre os enseño, que para mí es de las low cost, desde hace muchos años, esta, para mí es fantástica, pero este verano sí que tengo que reconocer que cuando me he hecho un look así muy fresquito, poquita cosa, he utilizado también Essence, esta, la marrón. Es la primera máscara que tengo marrón, también la llevo puesta hoy, es la primera máscara, como os digo, el marrón que utilizo, y la verdad es que para un look así súper fresquito, nada cargado, pues me ha encantado, o sea, le he utilizado más la marrón que esta, esta también, alguna vez sí me le he puesto la máscara negra, pero la marrón la he utilizado muchísimo, así que estas, estas se van a quedar igual, porque en invierno también la voy a utilizar. Vale, de máscara, a ver, ¿qué tengo aquí? Ah, vale. Para las cejas, ya sabéis que yo no sé maquillarme las cejas, nunca me lo he hecho, yo lo único que hago es con esto, que también hace años desde que salió, que lo utilizo, que también es de Essence, ¿vale? Es peinármelas un poquito y si hay algún huequecito, pues esto como lleva color, lo tapa, y con eso es como me hago yo las cejas, nada más, no sé, tengo un lápiz, pero yo no me sé dar forma ni nada, tampoco me molestan mis cejas, la verdad, así que con esto, pues no sé, creo que queda bien, ya me lo diréis. Entonces, más cositas, luego ya estamos, sí, ya vamos a por, una vez ya llevo todo el maquillaje puesto, esto tampoco lo descubrí a principios de verano, pero me está gustando mucho, y ahora sí que me pongo las gafas otra vez. Bueno, quiero hacerme unas lentillas, chicas, porque con las gafas es quita y pon, quita y pon, quita y pon. Bueno, el Shocking Spray Fijador Glow Setter de Technique, que es este de aquí. Es un spray fijador, que a mí me fija muy bien el maquillaje, lo tengo que probar ahora en invierno, cuando ya utilice más tema polvo, pero me ha gustado mucho el glow que te deja en la piel. Es que solo, si solo lo utilizara, yo que sé, en la mano, a ver, si solo lo utilizara en la mano, cuando, voy a soplar, a ver si se seca, bueno, mirad, ¿vale? Ya te deja un glow precioso en la piel, no lleva purpurinas ni nada de eso. La verdad que es lo que os decía, con la marca Technique, me ha gustado mucho. Tengo el nuevo que he sacado Mercadona, no lo he utilizado. Voy a terminar este, porque no quiero tener muchas cosas abiertas, ¿vale? Y luego ya para finalizar, para finalizar todo lo que es rostro, los labiales. Sabéis que yo no soy de labiales, sabéis que yo ahora me he propuesto utilizar labiales, que ya visteis también en un vídeo que me guardé los labiales, que creo que me voy a comprar un par más, de colores ya más otoñales, de invierno, pero en verano, cuando me he puesto algo, cuando me he acordado, han sido los glosses. Da igual cual sea, este me lo he puesto bastante, queda... Bueno, está por aquí, está por aquí ya. Este de Essence, que bueno, no me ha gustado nada. Los de... Los glosses de Essence, no sé, yo pensaba que era otra cosa, pero ni este ni el otro que tengo no me ha gustado. Y uno que tampoco me gusta, porque no dura nada, pero sí que notaba los labios, pues, hidrataditos, mi infraestructura, es este de aquí, que es el que llevo puesto ahora. ¿Vale? Lo llevo ya también, pues, por aquí. Este es el que también te lo puedes utilizar como colorete, no os lo aconsejo, porque esto, al fin y al cabo, es un aceite y te va a levantar toda la base. A no ser que no lleves base y solo te quieras poner un colorete, pues te lo pones. Esto, el color, dicen que cambia, depende del pH que tenga tu piel. A mí me deja este colorcito de aquí. No sé, es que, claro, yo no me veo desde allí, pero al que saco aquí... Bueno, creo que ya sé lo que le ha pasado a la cámara y es que está muy cerca del aro de luz. Esto lo voy a tener que hacer unos cambios y se calienta, porque no tiene por qué calentarse hoy si no hace ningún calor, pero cierto es que se calienta, pues, por el aro de luz. Bueno, pues lo que os decía, yo le tengo un poquito de amor-odio, porque no dura nada, pero en cambio me gusta mucho. El color no me desagrada, pero me gusta mucho el toquecito ese de aceite que parece que lleves los labios hidratados, así que, bueno, no descarto, si todavía está, volverme a comprar otro, pero ya os digo, no porque cambie de color ni nada, sino porque es un aceitito con color que me gusta mucho, que dura una tata. O sea, lo justo, yo vivo en un segundo, pues imaginaros, lo justo de ponértelo, recoger un poco el bolso y eso para salir a la calle, coges el ascensor, bajas para abajo y a la primera tienda que has llegado ya no te queda nada, porque lo notas, ¿vale? Pero bueno, me has sacado de apuros y me he sentido cómoda con él, así que, este también se va a quedar. Y ya por último, vamos a los ojos. Ya os he enseñado, pues la máscara de pestañas, que he utilizado más la marrón, he utilizado muchas muchas paletas, que estas también tenéis el vídeo donde ya las guardo y vuelvo a sacar paletas ya de cara a otoño e invierno, pero la que más, más, más he utilizado ha sido esta, la Lidin de Ratulina. Es de corazón, y me encanta. Es esta de aquí. Es esta paleta de aquí. Tienes primavera, verano, otoño e invierno lo tienes aquí. Yo he utilizado, y ya lo podréis ver, esta sombrita de aquí, que se llama, ¿por qué no te pones las gafas pesadas? que se llama Glossy, es esta de aquí. Es como un topper, no, es un topper que te deja como mojadita la, la, el párpado, y para diario, pues es genial. Los mates pigmentan brutal, eh, tiene unos colores preciosísimos. La había guardado, pero, bueno, estos son, es el look que ya os digo que llevo hoy, no sé si veréis cómo parece que el párpado esté mojado, pero en realidad es esta sombrita, pero vamos, que me gustan, menos esta, que es muy complicada de poner, por lo menos para mí. Las demás son una pasada. Os la acerco un poquito más para que la veáis, son una pasada. Creo que no la voy a volver a dejar, mmm, donde tenía las que he guardado y me la voy a dejar aquí otra vez porque sé que con esta puedo hacer looks para este invierno súper bonitos. Me encanta la pigmentación que tiene y lo fáciles que son de trabajar. Así que esta ha sido mi favorita de todo el verano. Y bueno, familia, pues ya está todo. Voy a quitar ahora esto, me voy a poner un poco más lejos que estoy muy cerca. Vale, pues ya está todo lo que he utilizado de maquillaje más este verano. Ya os digo que yo durante el verano intento no maquillarme mucho, pero bueno, si tiene que venir alguien a casa, te sales a tomar algo, no lo sé. Aunque sea ir a comprar, yo qué sé, ponerte un poquito mona, ¿no? Para ti, para mí misma. Entonces, ¡ay! No me he puesto pendientes. Uy, me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, para el próximo vídeo. Porque os quiero grabar ahora, voy a tomar un café antes, pero os quiero grabar los productos de cuidado facial que he utilizado más durante este verano y que alguno ya se va a cambiar por ya cositas más de otoño-invierno. Así que me voy a tomar un cafetito y voy a poner la cámara de nuevo, la dejaré ahora que repose. Voy a apagar el, a cerrar el aro de luz y espero que os haya gustado. Decirme si coincidís en alguna cosa de las que os he enseñado que habéis utilizado este verano. Como por ejemplo, no sé, pues esta paleta que la tenéis y cuando os habéis maquillado este verano habéis tirado mucho de ella. Por ejemplo, de los coloretes líquidos, de los iluminadores líquidos. Yo estoy enamorada de los coloretes líquidos y de los iluminadores líquidos. Yo ya os lo digo, voy a hacer todo lo posible para volver a lo, a los, a los de polvo. ¿Vale? Y lo tengo ahí para hacerlo. Pero no sé yo si voy a poder mucho. No lo sé. Ya me he acostumbrado mucho y para mí es muy fácil de trabajar, muy rápido y me encanta. Me encanta como queda. Las cosas en crema creo que a una piel madura les queda mejor que el polvo. Yo no me pongo ni polvo de sellado. Bueno, nunca me lo he puesto. O sea, no me ha dado por ponerme polvo de sellado. Quiero que me respondáis porque no estoy muy puesta. El polvo de sellado es para sellar supongo el maquillaje. ¿No? Pero claro, si yo me pongo el sellador de maquillaje creo que con eso es suficiente. No necesito polvo. Yo no tengo ni piel grasa ni me salen brillos ni nada de eso. Decírmelo por fi, ¿vale? Así que bueno, familia, que un besito muy fuerte, que tengáis un buen martes y hasta luego. Chao.